Cimeatug, la boca de lobo, como era hace 45 años, su gente, su feria, su forma de vida. El promotor de feria fue un señor teniente político que se llamaba Héctor Cadena. Él vino como de teniente político, tal vez por primera vez acá. Se dio cuenta que la población tenía buenos productos, como cereales, animales también, pues de toda clase, bastante en abundancia. Pero todo se consumía familiarmente, tanto naturales como blancos. Este señor se dio cuenta de que había necesidad del intercambio. Y conversando con los pocos moradores blancos, él no hizo sino de llamar a una ascensión para formar a ciertos recintos, nombrar auxiliares. Los naturales, los que más racionalitos asomaban en el entonces, por ejemplo, los más antiguos, los que hacían jefes de hogares, los papás. Y se notaba de que alguno, en los naturales también se ha ido más despejadito. Entonces a ellos se les veía, para que sean los auxiliares los que ellos dirigían los recintos de ellos. Y venían traiendo, les llamaban, brindándoles, dándoles, que me iban a charlar. ¿Dándoles una copa? Dándoles lo que dicen, una canela, una, bueno, baratita, más antes, por ejemplo, una botella de estas. Lo que valía es dos cincuenta. Chesúcas, el buen trago. Entonces, y ahí que parece que, bueno, la gente natural no gusta ningún licor, aquí no se acostumbra a chicha. No, nada, de fermento. Aquí es puro trago. Venían empleados del estanco. Ahorita, muchas gracias del estanco, también nos dejan que vendamos a nuestra libertad. Cogimos el trajito, como coger cualquier otro producto, que no nos vienen a decir por qué haces contrabando, ni para qué tienes contrabando. Enbotellamos nosotros mismos. Y ahora, si no hay quien, ¿quién se preocupe? ¿Qué nos toca? Tenemos que coger, vender y darnos vida también. ¿Por qué no vamos a cruzarnos de brazos y no tener de qué vivir? Antes solamente la feria había sido en el corazón, era un pequeño pueblo que ahora es el cantón Pagua. Entonces, allá iba toda clase de negocio. No sentíamos mismo ni qué es viajar a un negocio, ni qué hacer negocio, nada, vivíamos como encerrado. Entonces, sucesivamente, vino un teniente político que era guarandeño, se llamaba un señor Cadena. Entonces, ahí formó la feria, poniendo controles en todas las salidas, que no vaya a vender ni en Guaranda ni en el corazón, sino que el control era controlado, que siempre siga formando la feria aquí. Entonces, ahí vino por mandaura, poco tiempo es lo que ya los del pueblo mismo mejor compran y hacen sus ventas, aunque nosotros mismos vendimos y nosotros mismos compramos, pero de todas maneras ya hacen algún trabajo. Ya los productos vivíamos en la plaza ya al fin, más que los compradores, pero ya más que menos, pues ya comprábamos, ya pagaban algo. Entonces, por ahí vino creando ya unas experiencias. No, aquí está, vea, lo mismo está. No hay nada, no hay nada. Conciencia, hombre. Conciencia, porque tica azucrera. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Aquí, po! ¡Buenos tardes! ¡Buenos dedos! ¡A ver, el viejito está aquí o no! ¡A ver, segundo! ¡Bomado! ¡Está el chavo en lo que no! ¡A ver, viejito! ¡Bomado! ¡Está el de aquí! ¡Buenos cuadritos o no! ¡Buenos costos! ¡Buenos, carajo! ¡Buenos dedos! ¡Buenoso! ¡Buenos dedos! ¡Buenos dedos! Informa Ángel García